¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Que hoy me emborrachee Por ti ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Que hoy me emborrachee Por ti ¿Por qué me haces llorar? Gracias.